Baby, ¿qué es lo que quieres ver? Tú lo quieres tener Pero tienes que complacerme, oye Baby, baby ¿Qué es lo que quieres ver? Tú lo quieres tener Pero tienes que complacerme, oye Baby, oye Nos vemos en la disco Quedamos a las ocho y pico Les dije miren a ese chico No puedo dejar de mirar Eso es lo que necesito Fuimos armando el parchecito Ahora como te lo explico Esta rumba no va a parar Na 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 Pero tienes que complacerme, oye baby Hablamos de cash, hablamos de money La misma invitaba, me decía honey Cómo bailaba, a él le encantaba Pero yo sabía que nada pasaba Suena la canción, vibra el corazón No siento bebé en otra ocasión Suena la canción, vibra el corazón Tú tranqui, bájale a la emoción Boom, danza, él quiere bailar Boom, danza, él quiere gozar Boom, danza, él quiere bailar Boom, danza, él quiere gozar Boom, danza, él quiere bailar Boom, danza, él quiere gozar Boom, danza, él quiere bailar Boom, danza, él Mmm, yeah Mmm, yeah Noticias Todas producciones Boom, danza, él quiere bailar Boom, danza, él quiere gozar Boom, danza, él quiere bailar Boom, danza, él quiere gozar Boom, danza, boom, danza, boom, danza, boom, danza, boom, danza Gracias por ver el video.